a repetir? Mira, obviamente ellos son jugadores profesionales, la idea es, desde un principio que se contrata al jugador, pues se contrata, de eso viven, eso, ¿cómo se llama? Trabajan para eso, no tienen un doble trabajo, ya sea que estudien y jueguen fútbol. Entonces, también es muy difícil estar detrás de ellos, lo único que es, la experiencia que tomamos es que los reglamentos interiores de trabajo, el jugador, se agregan cláusulas donde si son sorprendidos de jugar en el llano, son, inmediatamente es una rescisión de, ¿cómo se llama? De contrato, ¿verdad? Porque obviamente, si llegan ellos a lesionar ahí, ¿quién les va a cubrir sus, ¿cómo se llama? Sus lesiones y cada jugador, la verdad, es una inversión fuerte que se está haciendo. En ese sentido, en la temporada pasada, ¿cuántos jugadores sorprendieron jugando en el llano? Mira, en lo personal, no me tocó verlo, me tocó ver, ellos mismos se dieron a lucir en las redes sociales, a los que alcanzamos a detectar fueron a dos. ¿Cuál es la invitación para ellos, entonces? No, no, pues la invitación es lo que son, jugadores profesionales, dedicarnos a sacar esto adelante, yo creo que ellos ya lo entienden, es una plantilla renovada que, este, que desde un principio se les ha hecho saber y que se cuiden, ¿verdad? Que luchemos, que es el objetivo ser campeones esta temporada. Primeramente, lo que es la liguilla y luego pensar en el campeonato. ¿Me regalas su nombre y su cargo? Sí, mira, mi nombre es contador público Juan Alberto García, presidente del Club Gavilanes. ¡Gracias!